Hola, soy Matías Vega, tengo 18 años y patino hace 6 años. Bueno, pienso que el nivel amateur acá en Chile ha progresado mucho, ya que se han hecho distintos parques, han apoyado distintas empresas, entonces eso ha ayudado a que el nivel mejore. Así que pienso que igual ha mejorado un poco. Bueno, yo patino acá en Busta porque es un buen lugar para encontrarte con tus amigos. Es como un tipo de escuela porque cada día te vas a encontrar con los mismos. Entonces como que para mí el nombre yo lo diría como una escuela, ¿cachai? Entonces por eso como que vengo para acá. Además te sirve también para progresar, ya que tenís distintos obstáculos. Aunque igual te falta también otros que pueden ser fierros, cajones, pero también te sirven las guatas. Ahí, mira, yo te podría decir que hay cosas acá que todavía ni están descubiertas. Así que es un buen lugar. Bueno, por último, me gustaría decirte que el skate es una cosa que te llena mucho, ya que te da satisfacción, te da amistad, te da perseverancia y eso lo puedo ocupar para distintas cosas de la vida o distintas situaciones. Así que tenés que practicar el skate porque es una cosa que te llena mucho. Y ahora sigan viendo filmboard.com ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!